¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión aquí por medio del canal. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Está vinculado a lo que nosotros tradicionalmente llamamos el cierre, pero hay un concepto por ahí vagando en el aire, como siempre le decimos, y que pienso que a fecha de cierre no se le da la respectiva importancia. Ese concepto, obviamente tributariamente me dicen es impuesto a la renta, pero yo te digo, ese concepto afecta el proceso contable, tiene incidencia tributaria, tiene una perspectiva también de estados financieros, se le tiene que ver desde un punto de vista múltiple. De ahí el título del presente video. El impuesto a la renta desde diferentes perspectivas. Bueno, uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a abordar el tema del impuesto a la renta, es considerar que no se trata solamente de un pasivo. Porque lo primero que viene a nuestra cabeza cuando vemos impuesto a la renta al ser un tributo es una deuda, lo cual puede que sea algo erróneo. Porque como podemos ver aquí, tenemos impuesto a la renta como activo, como pasivo y como resultado. Esos tres tópicos están vinculados a lo que es los estados financieros. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a comenzar con el primero. Impuesto a la renta como activo. Impuesto a la renta como activo. ¿No? Que a veces hay colegas que me dicen, pero ¿cómo es ese tema? Hay varias cosas y el plan contable nos ayuda. Bien, cuando nosotros hacemos una referencia al impuesto a la renta como activo, hay que tener en consideración que el plan contable general empresarial modificado 2019, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, ha creado dentro del elemento 1 asociado al activo, un concepto. Me dice, pausa a cuenta del impuesto a la renta. Dionisio, entonces significa que el impuesto a la renta, los paus a cuenta van al activo. Se presentan como activo. Son un derecho. Siempre y cuando me genere beneficios económicos a futuro. Pero, Dionisio, ¿y también podría ocurrir con un saldo a favor? Perfecto. Todo lo que calza dentro de la definición de activo, bien. Entonces, cuando yo hablo del impuesto a la renta como activo, tengo que tener en consideración, por un lado, temas de registro y por otro lado, temas de presentación. En el caso de temas de registro, tenemos el pago a cuenta. Por eso es que se ha creado en el Plan Contable General Empresarial el concepto 16-71. No, es a la compropiedad, me dicen. Es la divisionaria 16-71. Bueno, 16-71. Pero eso no es todo. Yo podría tener un saldo a favor del impuesto a la renta y eso, pues, lógicamente, tenemos que tenerlo en consideración también como activo. Bien. Pero, ¿eso tiene que ver con lo que nosotros trabajamos al cierre, me dice? Buena pregunta. Si es que lo trabajas al cierre, me dicen. No necesariamente. No necesariamente. Los pagos a cuenta no dependen de una declaración anual. El saldo a favor sí depende de una declaración anual. Ah, porque yo pensaba que el impuesto a la renta solo iba a una declaración. No, te vas dando cuenta. Nosotros tenemos pagos a cuenta y eso se va a generar de declaraciones mensuales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ten cuidado cuando definimos ese tema. Y yo considero dos tópicos ahí. Pago a cuenta y saldo a favor. Vamos ahora con el otro elemento que se llama el pasivo. Dionisio y el diferido. No, no estoy tocando todavía diferido. Después vamos a tocar el tema del diferido. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a abordar el siguiente tópico. El siguiente tópico que se llama impuesto a la renta como pasivo. Que creo que es más común para ustedes, el impuesto a la renta como pasivo. De hecho, cuando nosotros hablamos de un impuesto a la renta, es un pasivo. Pero, lógicamente, lo tenemos en la cuatro. Ahí está en la cuarenta, diecisiete. Totalmente de acuerdo. Pero, aquí viene lo que hace un momento me decías. Dionisio, te estás olvidando del diferido. Un momentito. No estoy tocando el diferido para no marear. Estamos hablando de lo corriente. Un colega te va a decir siempre. Yo, eso de la NIC-12, disculpa la experiencia, la antigüedad, lo que tú quieras llamarle. Me he pasado muchas veces en talleres. Yo nunca he aplicado eso de NIC-12, corriente. Pero la SUNAT, la Administración Tributaria, me ha fiscalizado y nunca ha pasado nada. Yo, mi resultado contable, le hago los reparos correspondientes y mi declaración. Lo hago como debe ser. Y no tengo problemas con SUNAT. Y nunca he necesitado trabajar eso diferido. Decía el colega. En efecto, lo que el colega hace es determinar el impuesto a la renta diferido. Pasivo. El impuesto a la renta diferido, pasivo. ¿Qué significa? Esa 40-17. ¿Proviene de varias? No. Proviene de una declaración, me dicen. A ver, a ver, a ver. Un ratito. ¿Me dices que el impuesto a la renta proviene de una declaración? Claro, la declaración anual. ¿Falso, colega? Totalmente falso. El impuesto a la renta como pasivo, como consecuencia de un impuesto a la renta corriente, no proviene de una declaración. Proviene de la información financiera que nosotros tenemos al 31 de diciembre y es antes de una declaración anual. Y de hecho, nosotros debemos de tener ese impuesto a la renta corriente, esa 40-17, como un asiento de cierre. Ah, mira, yo pensé que era la declaración, no esa declaración. Disculpa, y si le sale, sale a favor del fisco que paga, eso no, eso no. Eso es al 31 de diciembre. No tiene que ver nada con la declaración. La declaración es otra cosa. Vamos en el último tópico. Ahora, ¿Dionicio el diferido? No, todavía no el diferido. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto que tú puedes observar y que vamos a tocar nosotros a continuación, se llama el impuesto a la renta como resultado. ¿Ya? El impuesto a la renta como resultado. Cuando tú hablas del impuesto a la renta como resultado, nosotros tenemos que considerar cuándo será. ¿En qué declaración me dicen? Porque en la mensual no hay. No, en la mensual no hay, amigo. Ya te dije pago cuenta. ¿En la anual? No, tampoco en la anual. ¿Qué? ¿El impuesto a la renta de resultado? Claro, cuando tú elaboras tu estado de resultados después de la utilidad o el resultado antes de impuesto a la renta, ¿qué es lo que colocas? Entonces, impuesto a las ganancias, bueno, formato SMB bajo NIF o alias, ponle ahí, impuesto a la renta. Cuando yo coloco un rubro dentro del estado de resultados, ese rubro en estado de resultados o es un ingreso o es un gasto. No, no es un pasivo, no, no. Es un ingreso o es un gasto. Entonces, si yo voy a mostrar en el estado de ganancias y pérdidas, como antes se llamaba, o estado de resultados y otro resultado integral, antes de terminar el resultado neto, el impuesto a la renta, ¿eso es un ingreso o es un gasto? Acá viene, entonces, el tema del diferido. Si yo tengo un impuesto a la renta corriente, es decir, yo tengo que pagar un impuesto a la renta o tengo que compensar un impuesto a la renta, solamente voy a reconocer un gasto como consecuencia de ese impuesto a la renta corriente. ¿Por qué? Porque si yo determino que mis ingresos son mayores a mis gastos y luego hago los reparos y determino una renta neta imponible, eso significa, tengo por un lado un pasivo y tengo por otro lado un gasto. 881 contra la 40171, que lo hacemos dentro de los asientos de cierre. Pero Dionisio, como resultado, mira, has puesto gasto nada más. No, ¿te acuerdas que te dije que hay gasto y también ingreso? Hay que separar la categoría. El impuesto a la renta corriente te genera gasto. Y el impuesto a la renta diferido te puede generar gasto o ingreso. En el caso que nosotros identifiquemos un grupo de transacciones asociadas a un impuesto a la renta diferido activo, entonces nosotros tenemos un ingreso por impuesto a la renta. Fácil. 3712 contra la 882. Y la 882 está abonando, es su ingreso. Y al revés, si es que nosotros tenemos un pasivo diferido en la 4912, tenemos un cargo a la 882 con abono a la 4912. En ese caso, como estoy cargando a la 8, obviamente es un gasto. Tanto el reconocimiento del gasto de lo corriente como el gasto o ingreso se dan al 31 de diciembre. Ya se dan al 31 de diciembre. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a tocar acá los tres tópicos. Estoy... Vamos a considerar tres tópicos aquí. Con respecto ya al proceso contable. Y ahí es donde viene la gran duda de muchos colegas. Del cuándo, sobre todo. Y aquí, esto de acá, tiene que verse en un solo bloque. ¿Verdad? ¿Cómo es? Me dice. El impuesto a la renta determinado y el impuesto a la renta contabilizado se da como... Se da como consecuencia del cierre contable. Es decir, dentro del cierre contable, uno de los pasos es determinar y contabilizar el impuesto a la renta. Corriente y diferido es el caso. Entonces, eso se hace con la información al 31 de diciembre. No en la fecha de declaración. Ya. Eso ten cuidado con respecto a lo de arriba. Y la última etapa, que es la que nosotros estamos viendo aquí, es el tema de la declaración. Y eso también tiene mucho que ver con la confusión que muchos cometen. Cuando nosotros hablamos de la declaración anual del impuesto a la renta, es una situación posterior. ¿A qué? Posterior a la determinación. ¿No es lo mismo? No. No es lo mismo. Porque sucede que en la declaración va a producirse un hecho, que es la compensación de los pagos a cuenta, compensación de los pagos del saldo a favor que yo pueda tener. Y, de ser el caso, el pago. A veces uno piensa que, de acuerdo al código tributario, la única forma de extinción de una obligación tributaria es con el pago. Es un error. Viene la compensación. Y el impuesto a la renta es el mejor ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, si yo, al 31 de diciembre, ya determiné y contabilicé a la fecha de declaración, presento mi declaración y ahí materializo la compensación y el pago, o la determinación de un saldo a favor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos tiempos dentro del impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta tiene una perspectiva múltiple. La pregunta es, ¿tú estás considerando este detalle? Te invitamos a participar en nuestros eventos de cierre que vamos a programar en diciembre, así como también en el tema del Plan Contable General Empresarial con nuestro programa de actualización. En breve está saliendo la programación. Si no, lo vas a ver en el enlace del presente video. Espero que el presente material sea de utilidad para ti. También te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de videos en YouTube. CPC Dionisio Canagua. Muchas gracias por tu atención.